¿Qué es la enfermedad de la municipalidad? 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 continua, pero en forma frecuente para evitar la deshidratación que es una de las patologías más frecuentes en esta época del año vos hablaste de algo importante que es el sol últimamente hemos visto los problemas con la capa de ozono ¿no es una cosa fácil de manejar el tema del sol durante el día? los nenes, a los bebés me refiero uno de los tipos de cáncer que han más aumentado en las últimas décadas sin duda es el cáncer de piel porque ha cambiado mucho la visión de la estética uno a veces piensa que está bronceado es sinónimo de salud y de belleza y muchas veces la exposición al sol no solo daña la piel sino que favorece el desarrollo de lesiones previas como un lunar una peca se cambie y deje una lesión benigna para transformarse en algo maligno que si bien el cáncer de piel no es de los cánceres más graves ha habido un aumento muy alto en la incidencia de este tipo de patología y es una preocupación del sistema de salud pública ¿por qué causa? ¿por la capa de ozono? por la capa de ozono y por esto de que la gente está más tiempo expuesta al sol sin protección es muy difícil a veces que nuestros hijos se dejen colocar la pantalla solar eso es fundamental la pantalla solar tiene que ser mayor de 15 como mínimo mayor de 15 y en determinados grupos etarios sobre todo en bebés mayor a 60 y uno lo que a veces no hace y está mal es no volver a colocarse la pantalla solar cada dos horas cuando uno sale de la pileta y eso también es importante recordar porque la verdad es que la incidencia de cáncer de piel es muy notoria en los últimos décadas una mamá que tiene que salir con su bebé a hacer una compra a ir a cualquier lado ¿defectivamente tiene que ponerle protector a su bebé? sí, los bebés se queman a la sombra también se queman a la sombra gorro pantalla solar y evitar la exposición innecesaria al sol digamos si vos tenés la posibilidad de hacer las compras a la tarde no la trata de evitar ir a las 3 de la tarde a un negocio porque ahí lo exponés al sol y también al cloro de la pileta eso a veces uno no tiene en cuenta cuando uno se mete a una piscina sobre todo con lo que hicimos antes de los ojos digamos los ojos no solamente se dañan con la luz sino también con los productos químicos que usamos en las piletas por eso es muy importante que nos acostumbremos a edades tempranas a usar antiparras en los últimos años esta parte de Sudamérica está asociada en el verano con 3 palabras que tienen que ver con enfermedades que son dengue psiquius y chingungunya sí que a lo mejor la gente no la tiene muy presente por ahí el dengue un poco más en Brasil el zika es muy importante sí ¿qué tenemos que tener en cuenta con estas 3 cosas para el verano? primero que son enfermedades que vinieron para quedarse que vamos a convivir seguramente en los próximos años con estas enfermedades que son enfermedades que por el momento sobre todo el dengue hay una vacuna que está en desarrollo pero todavía no está aprobada que son enfermedades que se pueden prevenir con una medida que es sencilla si queremos que es evitando la proliferación del mosquito hay un vector que es el mosquito Aedes aegypti que es muy conocido que es el mosquito de patas blancas atigrado que es el que está en los domicilios nuestros y que es el que transmite la enfermedad el lema de sin mosquito no hay dengue se puede extender tranquilamente al chingungunya y al zika porque es el mismo vector el que lo transmite si no hay dengue si no hay mosquitos no va a haber dengue en el sentido de que para que se transmita la enfermedad necesitamos que haya una persona que tenga el virus en la sangre y el mosquito que lleve al picar a la persona infectada que transmita el virus a otra persona es una realidad insisto que vamos a tener que aprender todos a convivir con ella porque ha cambiado mucho el clima esta es una enfermedad bien típica de zonas tropicales o subtropicales la temperatura ha aumentado ya no hay tanta diferencia entre lo que es el invierno del verano entonces ha cambiado el clima ha cambiado las condiciones sociales también que hacen que la gente viaje mucho más de lo que viajaba antes los dos casos de zika que hubo en el país el año pasado fueron de personas que viajaron en el exterior se viaja mucho más de lo que se viajaba quizás hace 20 30 años atrás y son enfermedades que uno importa digamos importa y ya también hay casos autóctonos que es lo que más preocupa termina el 2016 no sé qué año es de tu gestión es el cuarto o quinto yo en marzo cumplo cuatro años cuatro años me acuerdo que arrancó con un conflicto en el geriátrico ¿te acordás? sí no me olvido más no te olvido más ¿qué balance haces de este año? me parece que el gran motivador de la salud en San Andrés que es el hospital tuvo un buen crecimiento en materia de patología y que van por más también sí la verdad que creo que el balance es bueno nosotros tenemos una sociedad que por suerte está acostumbrada a ser muy exigente y siempre quiere más y está bueno que sea así yo creo que nuestro hospital y nuestro sistema de salud público es bueno es competitivo con respecto a la zona tenemos un buen hospital se han incorporado servicios muy importantes como el de hematología que ha permitido que gente que antes tenía que viajar al venir la doctora Díaz desde Luján nos permite resolver patología hematológica que antes teníamos que derivar la incorporación del servicio de oftalmología con la aparatología que compró el municipio creo que fue un salto de calidad muy importante porque ahora estamos atendiendo en promedio entre 40 a 50 personas por semana con la aparatología propia en el SIC en el consultorio oftalmológico que pusimos en marcha hace ya 4 o 5 meses con muy buena aceptación está funcionando bien la odontología creo que siempre hay cosas por mejorar pero a pesar de ser un año difícil estamos contentos fue un año positivo entre todos fue positivo ¿qué proyectos tenés para el año que viene? yo creo que el año que viene lo que tenemos que apostar y estamos haciendo el esfuerzo el intendente está trabajando mucho para eso es tratar de poder lograr un objetivo que nos va a permitir brindar un mejor servicio en cuanto al diagnóstico por imagen que es la incorporación del equipo de rayos digitalizados este año se nos hizo muy difícil eso porque tuvimos que reparar el tomógrafo con la compra de la lámpara que nos salió 700 mil pesos y eso nos complicó mucho el aparato rayos es caro sale casi 1.600.000 la última vez que estuvimos averiguando pero la idea es a partir de enero trabajar en eso estamos ya recibiendo por la gestión del intendente Pugliel un aporte del ministerio de salud de la provincia muy importante en plata no alcanza para comprar el equipo de rayos pero nos va a permitir apostar a la compra de un video endoscopio propio que va con la cooperación de la doctora Marillet junto al doctor Rosso vamos a hacer endoscopías digestivas altas la endoscopía del estómago y vamos a empezar a hacer también endoscopías del colon y del recto para la detección de enfermedades complicadas como el cáncer del colon que antes cuando teníamos casi una endoscopía digestiva baja tenemos que derivar a otra zona esa aparatología nos va a seguir posibilitando brindar una mayor oportunidad a la gente que no tiene posibilidad de acceso a la salud estoy recordando que quizás una de las cosas que se hizo este año fue la descentralización en las salas en el SIC se sigue trabajando fuerte con eso la odontología la obstetricia es el camino ese que lleva la idea nuestra es que descomprimir la atención del hospital en el hospital de Giles estamos atendiendo en promedio depende del mes pero calculo que según las estadísticas la estuve viendo en promedio entre 2000 a 3000 personas por mes por guardia o sea que casi más del 10% de la población pasa por la guardia una vez por lo menos al mes en el hospital el tener una mayor calidad de atención mayor oportunidad de horario de atención en los centros de atención primaria tanto en la localidad como en las localidades rurales permiten descomprimir la atención se ha atendido muchísimo en el SIC se ha atendido mucho también en las localidades el doctor Rolandi está yendo al SIC lo que permite que hayan pediatras también fuera del hospital que es una de las necesidades que la gente generalmente reclama estoy contento siempre como decía antes la gente de Giles es realmente muy exigente por suerte y está acostumbrada a un nivel de atención determinado que la idea es poder brindárselo y tratar de mejorar todos los días un poco más Diego te queremos agradecer por tu deferencia durante todo este año desearte felices fiestas y nos estamos viendo el año que viene seguramente no, gracias por todo y suerte con este proyecto y está bueno que apuesten gracias no, por favor no, por favor Gracias.